A diferencia de días anteriores, Alvolcán se lo escucha. Su actividad se reactivó en horas de la mañana. El mal temporal es evidente en el lugar. Les hemos preparado un informe. El Tungurahue desde esta mañana se dejó sentir con los bramidos. Y la lluvia vuelve más complejo el tema de movilización en la vía Penipe Baños. El material que desciende del coloso conllevó un nuevo cierre de la única carretera que une a los poblados cercanos a Penipe. Se encuentra bajando lajares, piedras, lodo en las quebradas. Las lluvias sumadas al material del volcán. El material suelto del volcán y con la lluvia se acarrean. Algunos con un poco de riesgo pudieron seguir su camino, pero al pasar los minutos esto se volvía imposible. Carlos Hernández, uno de los habituales usuarios de la vía, no pudo pasar hasta Baños. El cierre le conlleva retornar a Riobamba, un viaje que le tomaría tres veces más tiempo. Cuando llueve ya me doy la vuelta. Cuando no llueve ahí vengo por acá porque sé que ya hay paso. Impedir el paso a todo vehículo liviano, pesado, igual a motocicletas, igual a personas que se encuentran caminando por el sector. El volcán y el mal tiempo se unen, volviendo más complejo el convivir con la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.